¿Qué pasa con el ciudadano de Huaca de Rivera? Teniente coronel Jexy José Figueroa Lira, director de la organización social en el despacho de la presidencia, el señor desconoció, inclusive ni recibió al que estaba al frente del ganado, utilizó un tercero para que los atendiera, no le dio la cara nunca, hablando así a los criollos, ¿verdad? Y desconoció todo esto, salvoconducto y solicitudes que tenemos de la presidencia. Este cielo abierto iba a ser dirigido a la ciudad de Caracas, pero lastimosamente cambiamos la seña, ya que hay unos fantasinerosos, unos enemigos, estaban convocando a un grupo de personas para ir a sabotear este evento que se iba a realizar en el Fermín Toro, en la ciudad de Caracas. A través de un Facebook falso que está circulando con el nombre mío, es un Facebook falso que fue creado por un grupo de personas, porque lo que buscan es dañar el buen nombre de nuestra organización, el buen nombre mío. Nosotros necesitamos la ayuda de los altos funcionarios para que nos apoyen en estos operativos y que no nos sigan, porque ya no es la primera vez, ya es la segunda vez que montan al cabalas móvil y nos quitan la mercancía, tenemos que darle la mitad de la red, de las 10 kilos de queso, el producto que traemos. Y no creo que sea conveniente de que nosotros estemos regalando una mercancía, que se la estamos trayendo al pueblo a un precio accesible y que vengan ellos a quitarnos el producto. Nos llegó una patrulla, un funcionario, entonces estaba el señor Pérez, de Jorge Pérez, donde se identificaba que él era la autoridad en el municipio Infante, y entonces le mostramos todo lo que tenemos, todos los salvoconductos, inclusive este documento que viene directamente de la Secretaría Presidencial lo desconoció, diciendo que esto era un montaje y que él era autoridad, entonces nos detuvo el camión y nos llevó detenidos al destacamento. Desde aquí humildemente estamos trabajando, haciendo esta labor social, porque nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, dijo que solamente el pueblo salva al pueblo, y hoy aquí nosotros estamos salvando al pueblo de esas guerras económicas, hoy nosotros somos, como se llama, los soldados de esta batalla, hoy nosotros como transportistas, como gremio transportista, no es solamente transportar a los pasajeros, sino es contribuir, también de llevar estos alimentos solidarios a la mesa del pueblo de Venezuela.